Hola, soy Junior Rodera, estoy debutando en Citroën Competición y bueno, quería agradecer a todos los sponsors, a Tabaco, a Tifa, a Gerardo, a todo lo que viene a la mano, a mi viejo que lo hago Gerson Gal, y bueno, los invito a ver la final de Citroën Competición. Citroën Competición, el show del sobrepaso prepara la apertura del año en Paraná, en un domingo precioso, de cielo despejado, a pleno deporte motor, vamos a estar con el desarrollo de esta gran final, la primera del año, ahí van los protagonistas, va quedando todo preparado, cada cual en su cajón, fecha 1, va a ver de abajo Citroën Competición que comienza a ganar metros, este truqui. Muchas cámaras, fantástica edición de Perica Producciones para que ustedes no se pierdan ningún detalle, y la punta es de Francisco Brusconi, el Citroën completamente azul, número 46. Llegaron al frenaje para encarar la horquilla, se lucha por el segundo lugar, que momentáneamente es de Marcelo Varelo, el auto número 10, giraron hacia la izquierda, primero, segundo y tercero, están en una fila india espectacular, todavía no existen las diferencias, va Jorge Brusconi con el auto número 3, Nicolás Grauberger, Citroën número 4, Lisandro González Barral que empuja desde atrás, va por la posición de Vera, y este es Grauberger, llegaron al frenaje muy juntos, siempre manda el 46, Francisco Brusconi, se está quedando con la victoria parcial, van a ir a encarar el sector de la olla, la última curva que tiene el trazado de Paraná, salen a la principal, después de haber pasado muy cerquita del muro de contención externo, que lucha que hay aquí, Nicolás Broghi, el auto número 6, aguantando como puede de su lugar, pero no es fácil, van al Peralte, la velocidad máxima que se alcanza. Llega siempre puntero, Francisco Brusconi, empezó el 46 cuando aquí se encapearon un poco, se levantó algo de tierra, el auto que salió más perjudicado que el resto, en esta maniobra donde se giraba la horquilla, y ahora van al rápido descenso, Nicolás Grauberger comanda este pelotoncito Broghi, que está perdiendo posiciones, cuando, atención Lisandro González Parral, el campeón está haciendo una escalada fenomenal, desde atrás. Están por ingresar en la olla para abrir una nueva vuelta de carrera Jorge Brusconi, que ya pasó, a ver aquí cómo vienen las cosas, ahí está Nicolás Spera, auto número 7, y va a acelerar a fondo la recta. Gran final del ciclo de competición, primero y segundo, siempre manda Francisco Brusconi, que no tiene inconvenientes, el segundo lugar es para Marcelo Varelo, los dos están un poquito más distantes del tercero, se me ocurre que es quizás la mayor diferencia en toda la carrera, verá que se la juega por afuera, bueno, el peralte, habrá que ver si puede, sí señor, está ganada la posición, cuando Varelo se animó, pero Brusconi aguantó, a ver intentó hacer una tijera, no le dio, no le dio a Marcelo Varelo, la punta sigue siendo el citro en azul de Francisco Brusconi, el 46 que ya descendió, la tercera posición es para Jorge Brusconi, detrás de él, Nicolás Grauberger, con el auto número 4, vamos a repasar lo sucedido en clasificación con la presentación de Quesos Don Jorge, Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Uca, está Quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, pate, gras, Quesos Don Jorge, en clasificación, el poleman, el mejor fue Lisandro González Parral, que había establecido, minuto 14 segundos, 648 milésimas, el segundo lugar para Francisco Brusconi, a 740 milésimas, la tercera colocación para Grauberger, a 794 milésimas, mucha diferencia que había hecho González Barral en clasificación, el cuarto lugar para Nicolás Vera, a 870 milésimas, quinto Marcelo Varelo, a 980 milésimas, sexto Nicolás Zuprochi, a un segundo 99 milésimas, séptimo Jorge Brusconi, a un segundo 108 milésimas, octavo Iván Campostrini, a un segundo 214 milésimas, noveno Junior Roddera, a dos segundos 280 milésimas, y completaron la clasificación, Edgardo Carlici, Mauricio Pagliarini, Enrique Tospolón, Matías Bucciaso, Edgardo Costa y Cristian Peruso, la serie fue ganada por Francisco Brusconi, quien está peleando la punta de la competencia del Citroën, completamente a su número 46, el segundo lugar en la batería fue para Marcelo Varelo, el mismo duelo que se repite en la final, cuando lo vemos Enrique Tospolón, lindo auto el 14, ahora el liderazgo es justamente de Varelo, que había terminado segundo en la serie, en la segunda posición, va quedando Francisco Brusconi, y completamos el resultado de la batería, tercero Carlici, cuarto Jorge Brusconi, quinto Nicolás Otrogi, sexto Nicolás Grauberger, séptimo Enrique Tospolón, Octavo Iván Campostrini, noveno Edgardo Costa, décimo Cristian Peruso, undécimo Junior Roddera, dúo décimo Nicolás Vera, décimo tercero Matías Bucciaso, décimo cuarto Mauricio Pagliarini, y más atrás Lisandro González Barral. Así los resultados presentados por Quesos Don Jorge y Colonia Mabragaña, entre Autovía 14 y Ojerquez, o Don Jorge, que es fábrica libre de gluten. Llegan al frenaje, auto, auto por adentro, siempre aguanta Francisco Brusconi, ojo que se viene una carrera impresionante, cuando está Iván Campostrini, el Citroën 9, intentando acomodarse a la situación, hay seis máquinas, encerrado hace muy poco, y Lisandro González Barral, que está en la opuesta, aceleración a pleno, intenta dejar atrás el andar de Nicolás Grauberger, que va a ganar la posición en el próximo frenaje, porque tiene la cuerda. Y señor, está ganado finalmente el lugar, avanza Lisandro González Barral, que largó desde el fondo, desde la última presidencia, está cuarto en el pelotón, siempre manda Francisco Brusconi, bueno, una lástima, Edgardo Carlici, el abandono definitivo en esta gran final de Citroën, la primera del año. Recta pleno para todo el pelotón, no se van a encontrar con la marcha de Edgardo Costá, el auto 15 recta pleno, siempre manda Brusconi, pegadito a él, pegadito Marcelo Varelo, a ver si saca el auto fuera afuera o no, ya aguanta chupadito hasta esperar el frenaje de la horquilla. Tercera colocación para Jorge Brusconi, hace en el frenaje, y lo hacia la izquierda y detrás de ellos va bien prendido Lisandro González Barral, ahí tres, cuatro, cinco autos en una baldosa, en un abrir y cerrar de ojos, es apasionante la carrera, y ahí va, tremenda lucha de Lisandro González Barral, el campeón de la divisional que viene con todo desde atrás, y ahora va por la posición de Jorge Brusconi. El frenaje es hacia la izquierda, está cuarto de carrera Lisandro González Barral, el tercero es Brusconi, y la punta es para el otro Brusconi, para Francisco, el auto número 46, Jorge Brusconi está tercero, y en segundo es Marcelo Varelo, Lisandro González Barral, tres, cuartos de carrera, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, se va a acelerar la exigencia máxima que tienen trazado para la S-15 en la recta, está el lugar de caso, el auto 15 de Edgardo Costa, van a ingresar en el sector peraltado, aquí donde se gira, casi que planeando, en el peralte hacia la izquierda. Bien, los estamos viendo cuando van a ir de cara a la horquilla. El show del sobrepaso está pleno, nos quedan un par de vueltas impresionantes, ¡ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, tierra y pasto para Marcelo Varelo, una pena, a ver, merecía más premio Varelo, que ha hecho una carrera impresionante cuando ahora va Jorge Brusconi con la punta de la carrera, cambió, 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 ¡oh, Jorge Brusconi! Se le juega también, aprovecha a Lisandro González Barral, que es el nuevo segundo, es el nuevo segundo Lisandro González Barral, la punta de la competencia para Jorge Brusconi, había hecho muchísimo mérito, Marcelo Varelo, para tener mejor suerte, en la primera del año llegó a generar la carrera y ahora ha desaparecido de los primeros planos, no solo eso, sino que evidentemente es abandono definitivo, una pena, tanto protagonismo que había tenido, ahora quedaron cuatro autos, cualquiera de ellos puede ganar, todo puede suceder porque estamos en el show del sobrepaso, dentro de la competición pasaba Mauricio Bagliarini, el auto número 12, primero, segundo, tercero, cuarto, se metieron en el peralte, esta para cualquiera Jorge Brusconi que está ganando, el segundo Lisandro González Barral, el otro Brusconi Francisco, el auto número 46, en tercera posición, cuando llegan al frenaje Jorge manda, Lisandro González lo estudia, atención que no sale bien, se le fue un poquito de cola, el auto número 3 a Brusconi, Lisandro González Barral le mete la máquina por afuera, irán a la opuesta, detrás de los boxes, y Grausberger, Nicolás Grausberger es tercero, va a aprovechar la posición, atención, a ver qué puede ser por afuera, hay que tener en cuenta que el próximo tiro es hacia la izquierda, va a estirar Lisandro González Barral, para seguir siendo el segundo de carrera, pero se la juega Grausberger, puede cambiar la segunda colocación de competencia, no señor, no es loca, Lisandro González Barral, que se vino desde el fondo, para hacer una carrera memorable, ahora no quiere perder una sola posición, muchísimo le costó llegar hasta el segundo lugar de carrera, la punta es para Jorge Brusconi, el auto número 3 manda, van todos a la principal, en un espectáculo formidable, Jorge Brusconi por adentro, ahora pudiera Lisandro González Barral, va a ser la heroica, de buscar la punta de la competencia, pero no le va a dar, y la cuerda además la tiene Grausberger, aquí cuando van llegando al frenaje, Grausberger es segundo, se tira por adentro, le puede ganar la punta, no señor, no salió bien, es un radio de estilo más alto, Lisandro González Barral, que le gana la segunda posición a Grausberger, el segundo Lisandro González Barral, el segundo la punta siempre para Brusconi, impresionante, impresionante la carrera que estamos viendo y disfrutando, Iván Campostrini, también está en un espectáculo formidable, y detrás de ellos aparece Francisco Brusconi, quien supo ser líder de carrera, Nicolás Brogui, auto número 6, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos en una baldosa, muy juntos, apretados, sin diferencias, van a la olla, llega el momento de girar hacia la izquierda, y la aceleración de abajo, cambia, 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 la punta, la punta, la punta, la punta, Lisandro González Barral, puntero, puntero, Lisandro González Barral, es líder, Lisandro González Barral, pasó a ganar la carrera, una impresionante definición, fantástico espectáculo, pensar que el campeón había largado desde el fondo, desde la última posición, y a ver, aquí tenemos otra situación, otra situación de carrera, los estamos viendo, a los muchachos que van a llegar todos muy juntos, en una bandera azul, que flameaba, Francisco Brussoni, ahí está, se mete Lisandro González Barral, muy buen espectáculo, registró en competición, el show del sobrepaso, nunca defrauda, y para nada entregada, a un espectáculo bárbaro, caerá la bandera cuadriculada, están en la opuesta, detrás de los boxes, segundo será Grauferger, la tercera colocación para Brussoni, cuarto Capostrini, quinto Francisco Brussoni, sexta posición para Nicolás Broghi, séptimo Mauricio Pagliarini, aquí viene, se le cruza el auto, se le cruza el auto a Francisco Brussoni, y entonces, así las cosas, una pena, se fue solo, se le atravesó solo el auto, qué lástima, otro de los enormes animadores, que tuvo Citroën competición, en el desarrollo, de esta, gran final, pero gran final, cuántas emociones, que nos entregaron los muchachos, ahí viene Iván Campostrini, y ahora sí, todo despejado, para que Lisandro González Barral, se quede, con una final impresionante, que hizo desde atrás, le costó muchísimo, sangre, sudor y lágrimas, por momentos, parecía que, no sería el ganador, sino que terminaría, con mucha suerte, en algún lugar del podio, pero miren ustedes, se lleva el premio mayor, detrás, Nicolás Grauferger, tercero va a quedar, Brussoni, cuarto, Iván Campostrini, quinto, Francisco Brussoni, sexto, Nicolás Broghi, séptimo, Bagliarini, octavo, Topolón, noveno, Peruso, así las cosas, vendrá, el banderazo cuadriculado, y lo vemos a Bagliarini, que va a consagrar, una fecha de apertura, del año impresionante, espectáculo de Citroën, eh, una promesa, increíble, para este 2018, para que, todas las carreras, sean por lo menos, similares a estas, en la emotividad, ganó, Lisandro, González, Barral, Largo desde el fondo, pude escalando, poquito a poco, de una carrera fenomenal, una arremetida fantástica, desde el último cajón de partida, y ahí está el Citroën campeón, demostrando que el uno, que luce en los laterales, no es casualidad. Bueno, felicitaciones por el inicio, Lisandro, contame, ¿cómo se hace para ganar, desde la última ubicación? Eh, la verdad que es la primera que me toca, eh, la verdad que, te cambia la cabeza, eh, salí sin nada que perder, y eso es otro, tenés otro parámetro, y bueno, entonces, todo lo que agarre, era todo ganancia, así que, eso me sirvió, y por suerte, le pude, pude avanzar, la verdad que es muy, muy complicado, es muy pareja la categoría, eh, creo que, mi fortaleza es el chasis, y lo pude aprovechar, la pista estaba muy difícil, y bueno, la verdad que ni yo me la esperaba, sabía, contaba con la herramienta, pero bueno, se tienen que dar las cosas. Eh, la clave era no, no, no perder tiempo en el inicio, para no perder la, la punta y que se escapen. Sí, obviamente, una vez que perdés la sufición, no lo alcanzás más, eh, por suerte ellos un poco se molestaron, y yo que, largué limpio, los pude alcanzar, y una vez que alcancé, hay que ir sumando a poquito. Disfrutalo, buen arranque del campeonato. Bueno, muchas gracias, déjame agradecer a mi papá, que hace todo, y a mi novia, a mi familia, a todos. Felicitaciones Nico, una gran carrera, o segundo escalón del podio, para arrancar esta temporada. Sí, la verdad que sí, una carrera muy, muy entretenida, eh, arrancamos complicado, llegamos complicado, mejor dicho, porque llegamos con rotura, trabajamos tres días antes la carrera, trabajando como loco, para llegar con el auto, para poner en marcha, pusimos en marcha el viernes, y ya cargamos el auto, y nos vinimos para acá. Parejitos, seis autos que iban por la punta, podía ser para cualquiera, una vuelta a uno, una vuelta al otro. Sí, sí, veníamos complicado, muy, muy lindo, la verdad que de arriba, espectacular manejarlo, la verdad que te entretenés mucho, más allá de que uno quiere ganar siempre, ¿no? pero bueno, no se dio, para mí un carrerón hoy, llegué sexto en la serie, y bueno, segundo en la final, para mí, una remontada espectacular. Felicitaciones, disfrutalo con toda tu gente. Bueno, muchísimas gracias, y agradecer a toda mi familia, que me acompaña, que me apoya siempre, a mi novio, a mi viejo, a mi papá, a mi tío, a mi primo, que está siempre, a toda la familia de Brusoni, que me da una mano con el auto, y la verdad que se vio los buenos resultados. Tercer escalón del podio, Jorge, esta hubo que lucharla, en realidad como todas. Sí, es como ya no estoy acostumbrado, Citroën, estamos todos parejos, así que tercero, como siempre lo digo, es como un triunfo para mí, así que más que feliz. Estaba difícil la curva 1, ahí después del curvón, hubo que cuidarse mucho, y aprovechar aquellos que partían de la pista. Sí, realmente sí, hasta cuidando, no íbamos afuera, la verdad que yo, cuando agarro la punta ahí, la primera vuelta la hago bien, bien redondita, y a partir de la segunda vuelta que yo agarro la punta, el auto lo empecé a perder ahí en la curva 1, y así hasta el final, cuando arrancamos la mañana, estábamos medio atrás, y estábamos medio bajón, así que espectacular, muy muy contento de este tercer puesto, gracias a mi papá, que me aguanta siempre, mi familia, mi señora, mi hijo, mi vieja, y toda mi familia, mi hermana que está en Gualeguaychú, los grises, Rodri, Cucha, Pastico, que se sumó este año a correr, así que de vuelta, así que estamos todos juntos ahí, muy muy contentos por todo, la familia Grauberger también, así que más que contentos, gracias por estar ustedes también.